No se detiene la prisa, no para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos. Soy Martín Fagúndez, pertenezco al Comité de Base Víctor Dere y Salinas, del Departamento de Canelones. El Congreso no solo empieza hoy, el Congreso empezó ya hace dos veces desde el momento que se baja la propuesta. Venimos desde un proceso de discusión en el Comité de Base muy rico, donde involucramos a más de 30 personas con varias actividades. Pudimos realizar unas cuantas propuestas, algunas fueron tomadas, otras no, que tienen que ver con el esfuerzo que requiere generar una actividad de estas, con 2.500 personas involucradas. Hoy acá en el Palacio de Peñarol tenemos a más de 1.500 Frente Amplista de todo el país. Es un honor como Frente Amplista y como miembro de mi Comité de Base poder representar a las ideas que salen de ahí, hay varias propuestas que fueron discutidas en nuestra base, que fueron propuestas por compañeros de nuestro comité, que son tomadas en cuenta, que son incluidas en el documento y eso habla del enriquecimiento de dónde viene, de la base, de lo común, de lo particular, y van a ser parte de un programa de gobierno que se toma como tarea ser impulsor de retomar el cambio social y volver a conquistar un nuevo gobierno del Frente Amplio. Y nada, así como medio rápido, les quería agradecer por poder compartir estas palabras con ustedes. Yo te pregunto, ¿se conjugan estas ideas y propuestas a la realidad del barrio, del comité, de la ciudad? ¿Son posibles de realizar? Yo creo que por la raíz que tienen, porque la mayoría de las propuestas nacen del barrio, de la base, de los comités que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el comité nuestro, que está alojado en Salinas, traía varias propuestas acá y nacen de los compañeros que son trabajadores o son educadores y se reúnen en el comité de base y la propuesta es sencilla, pero también es rica y tiene base social. Y esas son las cosas que hacen que las propuestas tengan anclaje a tierra y tengan posibilidad real de llevarse a cabo. Muchas gracias, Martín, para el Fuegón en Fuegón y Radio Frecuencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Compañeras y compañeros, la señal para que ingresen los candidatos nombrados en este Congreso del Frente Amplio, con gente de todo el país, es el grito de ustedes, que ingresen nuestros candidatos y nuestras candidatas.